Y ahora sí que nos amarren mi amigo Ahí le vamos a toda la raza carnavalera, muerdera, cayendera, fiestera, arbuendera Y todo lo que acaba en ponerse hasta las chancles Mira nomás, qué chulada Y ahora sí muchachos, a los que vinieron One, two, three Y ya Y por eso cobran cabrones No, no, no A ver si tocándole su canción Ya se ponen a chandear Ahí le vas a Michoacán Cómo los queremos, bola de borracho Y que levante la mano, métale un chingazo al que no levante la mano Arriba, 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 arriba Ay, ay, ay El zonecito Con todos los trompazules, como dicen ahí en Oaxaca La culebrífica, el huesero No sé cómo se llame Pero está sonando Mejor que nunca Hola morenos, hola morenos, hola morenos One, two, three Ahora sí, dos con las palmas, muchachos Las palmas, eso A carnavalear se ha dicho, mirá la mano Hasta que sigan levantando la calvadera Pero no con cualquiera, muchachos Esta es la banda del rey